Tengo que llegar al nuevo, allí me espera mi madre Tierra de gente morena, paisaje con el aguado Tierra de gente morena, paisaje con el aguado Saliencia y adelante, caminando muchas lunas Con el bailaré amigo, envuelto en mi recuerdo Con el calor de mi gracia, dentro del poncho al viento Con el calor de mi gracia, dentro del poncho al viento Guayalaya, guayalaya, guayalaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!